Hola, bueno, voy a cantar la canción de Selena Gomez I love you like a love y bueno, y acá está en el corago que no van a poder escuchar el ritmo carga, contiene... No, ¿sabes cuál voy a cantar? Una que yo sepa No, cualquier Yo voy a cantar ahora la Fundación de Aliados Me la sé, viste, pero por las dudas Ver lo invisible, soñar lo imposible Buscar lo sensible, vivir lo increíble Sentir que eres uno y un ángel te sigue Reír con frescura, llorar con dulzura Abusar el viaje, pagar el peaje Sentar en la altura, amar con locura Estamos despiertos Y así renacemos y nos refundamos Ahora es el tiempo, ya somos hermanos Se caen las hojas, se becerran ventanas Se cruzan portales Oh, oh, oh Se llora con unas... Oh, oh, oh Se nace de nuevo Oh, oh Se sueye otro sueño Oh, oh, Se segue del pasado Oh, oh Se inventó un mayonnaise Najes Oh, 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 oh Se inventó un mayonnaise Antes de decir, se terminen, esto voy a cantar You take my luck across Ahí va Ya Ya puse el de Doriana Sabatini Amo esas chicas Chantizo, Chantizo A ver, a ver, a donde... Porque aparece todo de la familia y todo eso Aparece todo, todo, todo silencio You take my luck across Like a girl chasing home And you be a mess like a bitch I didn't know And you think or think I will speak correctly That you know we are not close to me You should hop in your car You use them, you know And you're and you're down You're up in your town You load me this one This one kid is one When we wear it out With this we may have Jury would say no, Jury would like to call, you're so happy in your crown, yes, you know, you're in your crown, you're happy in your crown. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!